Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, miércoles 25 de agosto, la tasa de contagios por coronavirus en Arcos por cada 100.000 habitantes, de nuevo ha bajado y en estos momentos se sitúa en 168 puntos, son 16 puntos menos que ayer, según datos aportados por la Junta de Andalucía. El número de contagios ha aumentado en 4 personas, situando el total de confirmados en el municipio desde que se inició la pandemia en 3.273, mientras que el número de curados ha aumentado en 21, 21 personas, se sitúa en estos momentos en 3.005. En los últimos 7 días se han registrado en Arcos 26 contagios, uno más que ayer, y en los últimos 14 días el número se sitúa en 52, son 5 menos. Recordamos, la tasa de contagios por coronavirus en Arcos de nuevo ha bajado y se encuentra en estos momentos en 168 puntos. A pesar de esta bajada, se insta a la población que siga siendo prudente para evitar que la tasa de nuevo suba aquí en Arcos de la Frontera. Seguimos hablando de salud porque un equipo del Servicio Andaluz de Salud se desplaza esta semana hasta Arcos para llevar a cabo una campaña de donación de sangre. Hoy podrá donar sangre en la Casa Hermanda del Rocío, en la calle Picasso, y este viernes lo puede hacer en el consultorio del Pósito en la calle Corredra. Ambos días puede donar sangre de 5 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Recuerde que para donar sangre tan solo es preciso ser mayor de edad, gozar de buena salud y pesar más de 50 kilos. El doctor Miguel Ángel Barbero ha detallado que la donación se lleva a cabo con total seguridad y previamente se le realiza una entrevista al donante. Le escuchamos. Todos nuestros equipos van a un facultativo que le va a hacer una entrevista previa a la donación y una toma de tensión arterial, de pulso, de nivel de hemoglobina, para asegurarse de que está en perfectas condiciones para revisar la donación. Y después, bueno, el personal de enfermería que le va a entender con todas las medidas de seguridad que se deben tomar desde el punto de vista COVID y desde el punto de vista de la donación. Si todos se acompañaran de otra persona, el doble de donaciones. Y además, donantes nuevos que al ir acompañando de un veterano en la donación, pues van más tranquilos, van confiando en su amigo o familiar, de que ya es donante y que no tiene ningún problema. Y bueno, pues se puede quedar ya como un donante activo y que cada cierto tiempo, con regularidad, el tiempo ya que estima oportuno cada uno, pues vaya realizando una donación. Con lo cual, vamos incrementando el número de donantes disponibles para realizar donaciones. Un equipo de la inspección técnica de vehículos se desplaza hasta Arcos para revisar aquellos ciclomotores que están obligados a pasar la correspondiente revisión. Van a estar en el campo de fútbol Antonio Camacho tanto mañana jueves como este próximo lunes 30 de agosto y debe acudir con cita previa. La puede conseguir llamando al 959 99 99 99 o bien a través de la web itvcita.com. Vamos con más noticias. La plaza del Colegio San Francisco acoge este jueves a partir de las 10 de la noche un concierto de música Disney a cargo del grupo musical Dadiva Brass. Mañana jueves cita en esa plaza y se va a contar con la actuación, la colaboración especial de Salvador Pérez Salas y también Noemí Cerredo. Seguimos hablando de música porque la playita del Santiscal continúa acogiendo distintas actuaciones musicales al aire libre que son organizadas por la Delegación de Juventud y la próxima cita será este viernes con la actuación del grupo Dustin Güell y el percusinista arcense Chapi. Así lo anunciaba el delegado de deportes Diego Zambrano. Un ciclo de música verano joven que ya se celebró el año pasado en la playa del Santiscal. Una actividad musical que se plantea como dentro de la alternativa de ocio a la población joven de nuestro pueblo. Y por fin el viernes 27 de agosto Dusty Güell, Chapi, es un percusinista arcense que ha participado en numerosos grupos y proyectos de rock y nos presentará su nueva banda con componentes de la provincia. Cita este viernes en la playita del Santiscal y este sábado se celebra el concurso de Doma Vaquera además de la actuación musical de verano de la última actuación musical del Placeaté. En relación al concurso de Doma Vaquera, bueno, pues destacar que se va a acelerar este próximo sábado a las 7 y media de la tarde en el recinto ferial y es un evento organizado por el Club Deportivo El Paro. En este concurso hay inscritos 22 jinetes de toda Andalucía y se van a repartir 10 premios según adelantaba el delegado de fiestas Juan Ramón Barroso. El día 28 de agosto, en esta ocasión es una segunda edición ya, la primera se hizo en el 2019 y por motivos de la pandemia, pues en el 2020 no se pudo celebrar. Es el concurso de Doma Vaquera para aficionados que está organizado por el Club Deportivo El Parón. La verdad que en esta segunda edición aún se espera que sea más exitosa que la primera. Hay inscritos un total de 22 jinetes que nos vienen desde diferentes provincias de Andalucía, lo cual hace que el nombre de Arco se ubique aún más, con más fuerza dentro de nuestra geografía, de nuestro mapa. Como decía, vienen jinetes de toda la provincia de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, de Huelva y todo eso denota un poco la repercusión que empieza a adquirir este concurso. Se reparten hasta 10 premios, calculo que en torno a los 750-600 euros en premios, que como decía, lo hace aún más atractivos, si cabe. La entrada aquí también será gratuita, será en el recinto ferial y se va a controlar el aforo con el graderío que habitualmente se coloca allí. Será a partir de las 7 y media de la tarde del sábado 28 de agosto. Por otro lado, a recordar que también este sábado 28 de agosto en la Plaza del Mureta, en el casco antiguo, a partir de las 10 y media de la noche, tendrá lugar la última actuación musical de verano, en este caso incluida en el programa Placeate. Va a actuar Ana Crismán, que va a tocar el arpa con sonos flamencos y va a estar acompañada de un cuadro flamenco. La entrada gratuita, gratuita, hasta completar a foro y ya puede reservar la suya, la delegación de fiestas o bien llamando al 956-7173-00. Pero, escuchemos a Juan Ramón Barroso. Para culminar ya el ciclo de conciertos musicales Placeate, que como sabéis, bueno, pues se han desarrollado varios eventos de tipo musical en la Plaza del Murete. Y en esta ocasión, pues el día 28 de agosto, a partir de las 10 y media de la noche, tendremos el concierto a cargo de Ana Crismán, que como sabéis, pues es una artista, una persona yo creo que hace algo único en el mundo, que es tocar el arpa, pero con sonos o con toques flamencos, a modo de guitarra, pero con el arpa. Y viene acompañada también de un cuadro flamenco, en esta ocasión a coro, a voz y a percusión. Es un espectáculo que, como digo, es único en el mundo porque es la única persona, según los datos y conocimientos que tenemos, que hace este tipo de música. Ha actuado en diferentes concursos, en Canal Sur, en Tierra del Talento y en Telecinco, creo que es, en el programa Ghost Talent, con bastante éxito. Y bueno, yo creo que merece muchísimo la pena disfrutar de un evento tan singular y yo creo que tan magnífico como este. Como sabéis, al igual que en el resto de convocatorias que hemos tenido en este ciclo de conciertos, la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Por otro lado, las reservas se pueden hacer a través de los teléfonos de la delegación de fiesta, el 615-013-715 y el 956-7173-00. También, al igual que en las ocasiones anteriores, en el recinto se deberán de cumplir toda y cada una de las medidas higiénico-sanitarias que impone la Administración autonómica y se hará un control de temperatura a la entrada, con desinfección de hidroalcohólico y controlando, como decíamos, la afluencia de todas y cada una de las personas que entran en el recinto. Como decía, será el sábado 28 de agosto, a partir de las 10 y media, en la Plaza del Murete, justo arriba de lo que conocemos como el bar Alcarabá. Seguimos hablando de más actividades, ya que dentro de la programación organizada por la delegación de fiestas se encuentra el cine de verano. Este domingo se proyecta, a partir de las 10 de la noche, en el recinto ferial, la película Bad Boy for Life. El delegado de fiestas así lo anunciaba. En esta ocasión, pues, las proyecciones de película tendrán lugar los domingos de agosto, en el recinto ferial, junto al antiguo parque de bomberos, y las proyecciones se reproducirán a partir de las 10 de la noche. Bueno, se hace en el recinto, pues, básicamente persiguiendo el cumplimiento de toda y cada una de las normativas para el COVID que nos exige la comunidad, y entendemos que el recinto, pues, es un lugar donde se dan este tipo de condiciones, un lugar amplio, con fácil acceso, al aire libre, y donde las distancias de seguridad, por supuesto, se pueden llevar a cabo. Y ya para finalizar el ciclo, el día 29 de agosto, tenemos una película de acción de Will Smith y Martin Lauren, Bad Boy for Life. Así que nada, os invito a todas y a todos a que disfrutéis de estos domingos de agosto con nuestro cine de verano. Por supuesto, en un entorno y en un espacio donde se van a respetar y a cumplir toda y cada una de las medidas que aplica la comunidad autónoma, en este caso, y persiguiendo, como siempre, en todos los eventos que hemos realizado en este verano, persiguiendo, sobre todo, que se cumplan toda y cada una de las medidas. Hablando de actividades, Juan Ramón Barroso también ha realizado una valoración positiva del transcurso de la segunda edición del Food Truck, celebrado este pasado fin de semana en el Paseo de Andalucía, donde los asistentes pudieron degustar comida española y también comida de otras tendencias internacionales elaboradas en siete furgonetas. El delegado de fiestas ha detallado que en esta actividad no hubo ningún tipo de incidente y hubo una afluencia de público considerable a pesar de las limitaciones marcadas por la pandemia del coronavirus. Una vez que ya ha pasado este evento, este arco Food Truck Festival en su segunda edición, pues la verdad y siendo sincero, tenemos que sacar conclusiones bastante positivas. Primero, pues porque se ha podido celebrar al completo durante los cuatro días que estaba previsto, sin resaltar ningún tipo de incidente, que eso ya es una buena noticia, dadas las circunstancias en las que estamos y las que vivimos actualmente. Y otro motivo por el que debemos de estar contentos y sacamos este balance positivo es porque el evento se ha desarrollado tal y como estaba previsto, con una afluencia de público considerable, con una aceptación por todos y cada una de las personas que asistieron durante los cuatro días. Yo creo que es bastante positiva y bueno, porque dentro de lo que cabe y como decía, de las circunstancias que vivimos actualmente, pues poder disfrutar de un evento de estas características que completa aún más la oferta de ocio, que una vez más este ayuntamiento pone a disposición de cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas, pues yo creo que hace más completo y más atractivo aún si cabe el evento. Trayendo conclusiones también desde el ayuntamiento y con la propia organización, pues yo os digo que todo ha ido según lo previsto. Obviamente el aforo y la asistencia ha sido menor que en la primera edición, en el año 2019, pero bueno, con ello contábamos. Y bueno, como decía, se han cumplido todas y cada una de las expectativas. Así que, por supuesto, agradecer el comportamiento responsable de todos los asistentes. Creo que una vez más el pueblo de Arco demuestra que es capaz de participar de esta forma en este tipo de eventos y que no haya que resaltar ningún tipo de altercado. Y, por supuesto, pues agradecer la asistencia de todos y de todas, porque, por supuesto, este tipo de eventos sin la colaboración del ciudadano sería prácticamente inviable. Así que, una vez más, agradecer el comportamiento, agradecer la asistencia, agradecer la participación y, esperando que lleguen nuevos eventos de este tipo o de otra índole, que mantendremos informados al respecto a todo el pueblo, pues esperamos que la oferta siga siendo rica, siga siendo variada y, sobre todo, pues que tengamos siempre un momento, unos días, un rato en los que podamos distraernos y disfrutar un poco, rodeado de nuestros amigos, familiares y conocidos. Seguimos hablando de actividades porque este sábado se celebra una nueva ruta, ruta cultural con leyendas. Será en horario nocturno y, si desea asistir, puede reservar su plaza en la Delegación de Cultura. El teléfono es el 956 70 30 13. Le hablamos ahora de los actos en honor a la patrona de Gédula, la Virgen de la Salud. Este viernes, de 7 a 8 de la tarde, tendrá lugar una ofrenda floral. El sábado, a las 9 de la noche, se celebra el Rosario de Antorchas en el interior del templo y las velas se podrán adquirir en la propia parroquia de Gédula. El domingo, a las 12 y cuarto, se celebra Misa Rociera y, de 7 de la tarde, a 11 de la noche, la parroquia va a permanecer abierta para la veneración de la Virgen de la Salud. También anunciar que el viernes 3 de septiembre habrá una nueva ofrenda floral. Misa de difuntos, la Misa por el Eterno Descanso de Santiago Hernández Navarro, tendrá lugar hoy miércoles, a las 8 y media de la tarde, en la parroquia de San Francisco. Con su asistencia, sus familiares les quedarán muy agradecidos. Deportes Bueno, puedes destacar que el Arcos Club de Fútbol ha realizado un nuevo fichaje para esta nueva temporada. Hablamos de Antonio Nicolás Hidalgo, tiene 23 años, es natural de San José del Valle y va a jugar en el equipo arcense como defensa central. Además puede jugar tanto de central izquierdo como derecho, o en su caso, de pivote defensivo. Bueno, pues bienvenido a Antonio Nicolás Hidalgo al Arcos Club de Fútbol. Deportes Este próximo domingo 29 de agosto se celebra aquí en Arcos de la Frontera el 12 Triathlon Cross Spring Arcos Tierra que inspira. Vamos a hablar con el delegado municipal de deportes, con Diego Zambrano, que se encuentra con nosotros a través del hilo telefónico para conocer cómo se está organizando esta nueva edición aquí en el lago de Arcos. Delegado, bienvenido a Radio Arcos. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, delegado. Este próximo domingo cita en el lago de Arcos, concretamente en el Centro Municipal de Deportes Náuticos, para esta celebración para el 12 Triathlon Cross Spring Arcos Tierra que inspira. ¿Cómo van esos preparativos? Bien, como comenté en otra entrevista que tuve en otra ocasión, por fin este año conseguimos que se lleve a cabo. Dije, se intentó hasta el final el año pasado, pero no hubo forma. Y este año, por fin la federación nos dio el ok, el visto bueno, con un protocolo bastante exigente. Los participantes van a notar cambios, van a notar cambios en el evento, sobre todo a la zona de transición, los 12 donde dejan el material, va a ser bastante más largo, con distancia, ¿vale? A la salida esperarán ahí cada uno en su sitio, ¿no? En su casilla. Y bueno, se han ordenado los dorsales por edad. Y en orden numérico, en orden dorsales, se pondrán, va a estar bastante preparada la zona de salida, saldrán de 5 en 5, con distancia entre ellos, depositarán la mascarilla en el punto justo antes de la salida. Todas estas indicaciones las han recibido todos los participantes y se saldrá de 5 en 5. Evidentemente, la empresa de cronometraje controlará los tiempos, como si fuera una contrarreloj, y bueno, se pretende que sea una prueba de lo más segura. Ahí estamos. La Delegación de Deportes requería voluntarios para colaborar en la organización de este evento deportivo. Sí, bueno, efectivamente, como cada año, sobre todo en la zona de... Bueno, aparte del tramo de agua, ¿no?, por la seguridad de los nadadores, en la parte de bici, ¿no?, que discurre por la zona, como sabemos aquí, la zona de barranco, que hay algunas zonas de piedras y demás, es importante que haya voluntarios en los puntos estratégicos para evitar despiste, ¿no?, que alguien se equivoque en el recorrido y se pierda y tal. Y como siempre, se pide ayuda a los ciudadanos, ¿no?, clubes y deportistas locales, sobre todo. Y, bueno, la Delegación de Deportes siempre les facilita una bolsa de picnic, les facilita una camiseta, ¿no?, como recuerdo del evento, y también les facilita un bono de 20 sesiones para utilizar en gimnasio, en rado libre, o sea, que al fin y al cabo están bien recompensados, ¿no?, en principio, y participan, ¿no?, de la organización de un evento deportivo de esta entidad. Y a día de hoy estamos en los 40, yo creo que con 40 básicamente se cubre. Este año igual algunos más vendrían bien por lo que te comentaba antes, sobre todo en la zona de salida, en la zona de playa, para garantizarnos la distancia entre los participantes y demás. Pero, bueno, de alguna manera ahí contamos siempre con biciaventura, los componentes de biciaventura siempre nos echan un cable bastante importante en la zona de bici, ¿no?, que es la más compleja en un principio de controlar. Y, como te digo, por los 40 vamos actualmente. 40 voluntarios para la organización de este evento deportivo y, por cierto, los participantes, ¿ya se conoce el número también? Sí, el día de ayer, claro, finalizó la inscripción, creo que andábamos en torno a los 168, 170 triatletas, que a los efectos de… se había calculado un máximo de 200, 250, sobre todo por lo que te comentaba, porque la zona de transición, con las distancias que nos están marcando, la salida estaba aquí en el Centro Municipal de Deportes Náuticos y al final se veía casi la zona de los pisos, o sea, se alargaba la zona un disparate. Entonces se acortaron las inscripciones y, bueno, creo que vamos a tener posibilidad de una prueba. En estos tiempos me ha ocurrido ya más de una vez. Se organiza un evento y, sinceramente, no sé si quiero que haya mucha gente, si quiero que haya menos gente. Antes siempre queríamos que hubiera mucha gente, pero ahora mismo con el tema de la pandemia yo creo que está bastante bien. Está bastante bien. Yo estoy más tranquilo, sí. Pues sí, casi 170 participantes en este 12 Trial Long Cross Spring Arcos Tierra que inspira. Delegados, será el domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con salida y meta en el Centro Municipal de Deportes Náuticos, también en la playita del Santiscal. Y en relación a la playita, ¿se va a acotar para que no pasen los vecinos? ¿Era abierta a partir de la 1 de la tarde? Cuéntanos un poco. Claro, las previsiones, ¿no? La reunión de seguridad que se hace en cada evento con la policía vocal, protección civil y demás, se ha planteado intentar el sábado dejar montado la máxima infraestructura que se pueda. Se va a procurar, porque no sé si lo... O sea, en la zona de transición, como te decía, se coloca una moqueta, sobre todo para los nadadores cuando salen descalzos y llegan a su puesto, que tengan ahí una zona cómoda de paso. Se va a intentar, si es posible esta moqueta, colocarla el mismo domingo por la mañana. Bueno, estamos valorándolo con el objeto de que no corta la circulación en el tramo. En caso de que esto no fuera posible, está ya previsto con la policía habilitar la zona, la planada que hay junto al club náutico y entrada y vuelta hacia la zona del club náutico con aparcamiento solo en un lateral y desde arriba de los pisos permitir la entrada también al tráfico en dirección contraria, ¿no?, hacia el templete y habilitar la zona de aparcamiento en los pisos, con idea de que estos dos establecimientos puedan seguir desarrollando con normalidad su actividad. El domingo, por las características, ya digo, por el protocolo que nos marca la federación, se ocupa en principio lo que es la playita. Al fondo, digamos, mirando hacia el agua, a la derecha, ahí estaría la zona de salida, un arco de salida para los nadadores y la entrada sería por la zona de la playita que linda con el centro municipal de deporte náutico. Entonces, en el horario de la prueba de nado, la zona de playita estará, se colocan carteles, se van a colocar carteles para que todos los usuarios vean a lo largo del fin de semana que el domingo por la mañana estará ocupado por la prueba deportiva. Igual que cuando se organiza la maratón de piragüismo y demás, que, como sabes, el tramo de porteo a pie se realiza a lo largo de la playita. Pues ese tramo de prueba estará la playa ocupada y, bueno, cuando pasemos la prueba de bici y ya la gente abandona el agua, recuperará un poco su normalidad. Solo una zona que se reserva para entrega de trofeos y demás estará aquí en la zona más cercana y la gente el resto del día disfrutará también del baño y de la zona. Bueno, pues también un dato a tener en cuenta. Hablando de baño, delegado, se han ampliado de nuevo los cursos de natación en las piscinas de Arcos. ¿Por qué se amplía este plazo? ¿Hay, en este caso, demanda? En este caso, en concreto, sí, nos han demandado una quincena más. Hay, sobre todo los adultos, personas mayores, que están interesados en que se siga y, en atención a ellos, como has comentado, se prorroga una quincena más aquí en Arcos, los cursos de natación. En este caso sería hasta el 13 de septiembre, se cumpliría la quincena. Al día 13, las piscinas, como el día 5 en principio, se clausura la temporada de baño. No sé, igual si hay la temperatura, estamos ahora mismo un poco despistados con las temperaturas, cada vez el cambio climático es más realidad. Si se ve que las temperaturas acompañan y los ciudadanos así lo demandan, pues igual también se podría prorrogar un poco la apertura de las piscinas. De entrada, como te digo, se cerraba temporada el 5 y, en principio, hasta el día 13, tenemos cursos de natación y nado libre también. ¿Aquellos que quieran inscribirse, ¿qué deben de hacer de lado? Sí, bueno, las inscripciones en el pabellón, en horario de 8 a 2, están las oficinas de la delegación de deporte a su disposición para que ellos que necesiten, teléfono, correo electrónico, en fin, y presencialmente, yo digo, en horario de 8 a 2. Aparte de delegado de deportes, es usted delegado municipal de juventud. Entonces, hablamos de una nueva cita musical, en este caso, este próximo viernes, actúa en la playita del Sandiscal el grupo Dustin Güell y el percusionista arcense Chapi. Se concluye ya, por tanto, esta actividad musical al aire libre. Efectivamente. Este viernes tenemos el último de los conciertos programados de Verano Joven, los conciertos de Verano Joven en la playita del Sandiscal, organizado desde la delegación de juventud. Y, bueno, hemos tenido ocasión de ver a artistas locales, porque al final de lo que se trataba también, de dar opción a nuestros ciudadanos, a nuestros músicos locales de que nos delegiten con sus capacidades y con su trabajo. En este sentido, vamos, claro, he tenido ocasión de estar en los tres conciertos anteriores. La verdad que han estado bastante bien. Una zona, bueno, la zona es que no tiene discusión, la zona es agradable, la temperatura, el entorno, y encima tenemos músicos de esta entidad en nuestra localidad. Así que, recomiendo totalmente la noche del viernes que se acerquen, echen el rato en la playa o en los locales del entorno y que disfruten de la música de estos jóvenes. Y también importante, delegado, los jóvenes y los cantantes locales, ¿contentos con esta iniciativa? Claro, ellos, date cuenta, hemos recuperado incluso en el tema de rapero, hemos recuperado a grupos que no tocaban, no actuaban hacía ya bastantes años, me comentaban. Y bueno, la verdad que a mí me sorprendió positivamente, me sorprendió porque claro, en esta generación tampoco yo me había movido con anterioridad. Y cuando los vi en Nación, te digo, todo un espectáculo, reconozco que me sorprendió, me sorprendió bastante la actuación. Ellos ojalá pudiéramos facilitarle actuaciones de este tipo todos los fines de semana. Pero bueno, estamos en lo que estamos, poco a poco y hasta donde podemos llegar. Eso le iba a decir que poco a poco conforme vaya pasando la pandemia del coronavirus. Delegado, no le vamos a quitar más tiempo, gracias por atender la llamada de la radio, invitación al pueblo de Arcos para que acuda el viernes a ese concierto musical en la playita y también el domingo si se quieren acercar a los alrededores del Club Náutico, Centro Municipal de Deportes Náuticos para contemplar ese triatlón cross, también lo pueden ver, ¿no, delegado? Claro, por supuesto, el triatlón siempre es un espectáculo. Ver a tantos deportistas, además con esas capacidades, además el triatlón en sí, el encanto que tiene, las transiciones que son visibles, ¿no?, del agua a la bici, la bici a la carrera, y aparte, ¿no?, los deportistas que tenemos en nuestra localidad, ¿no?, el nivelazo con el que contamos aquí que es importante y la zona, como te digo, la zona del embarque en esta fecha sobre todo que son súper agradables y visitar y verlos desde distintos puntos a la prueba, la verdad que es totalmente recomendable. Bueno, pues que gane el mejor. Delegado, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Seguimos con más noticias aquí en la radio. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Cielos nubosos hoy en Cádiz sin descartar algún chubasco ocasionalmente tormentoso, disminuyendo a cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas hoy en descenso tendremos 25 grados en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras, 28 en Jerez de la Frontera y 33 en Arcos de la Frontera. Y mañana los cielos seguirán poco nubosos con algunas nubes bajas y brumas en el área del Estrecho y las temperaturas mínimas continuarán sin cambios o en descenso. Las máximas subirán. Tendremos 29 grados en Cádiz, también en Rota, 27 en Algeciras, 34 en Jerez de la Frontera y 35 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios Informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Estamos a miércoles 25 de agosto en la farmacia de Guardia en Arcos corresponde a licenciada María José Rodríguez Silva situada en la calle Molino número 57. Finalizamos con este dato. Saludos y hasta la próxima Cita Informativa. ¡Suscríbete al canal!